está pasando mi gente linda de puerto rico bueno 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 déjame comenzar otra vez que está pasando mi gente linda y punto gracias a la gente que saca de su tiempo que están ahí siguiéndonos en el canal de youtube este programista yo lo pongo tempranito porque sabe que para que se vaya entreteniendo porque yo sé que usted igual que yo debe estar loco porque comienzan las carreras de vuelta y pues obviamente estamos aquí porque igual que usted yo soy un fiebre de esto así que vamos rapidito con este cuadrito económico que usted no debe jugar oiga me parece que va a salir bien económico sabe parece que va a salir bien económico mira arrancando en la segunda realmente que una carrera acondicionada para emplear no ganadores de cuatro de por vida digo antes de eso claro le agradecemos que usted deje su comentario de su like y el apoyo pues encarecidamente se agradecemos de verdad que estamos sorprendidos y agradecidos deje su comentario que si el inversito que no jugamos el inversito este de eso tiene para adelante miramos rápido le decía que la segunda la primera válida no ganadores de cuatro en su vida y que estén clasificados por ocho mil el número uno quake realmente atraviesa por un buen momento no lo monta el tigre con quien se ha entendido a las mil maravillas todas sus victorias son con el tigre pero lo monta héctor berrillo que tiene cualidades muy parecidas a él en el sentido de que le gusta correr cerca del paso sabemos que héctor es tremendo jinete dani encarnación mire pongan lojito a dani la realidad que dani su equipo de trabajo están on fire yo le tengo que decir que por alguna razón yo no sé si a usted le pasa eso pero a mí me pasa hay caballos que no me caen bien y este quake yo no sé qué tienen que no me cae bien dijo verdad perdona perdona que lo diga pero es un caballo ganador y o sea ganador en el en el sentido de que está corriendo bien las últimas tres ha ganado pero pues no sé yo me imagino que usted me va a entender iba a la mía que no tengamos imágenes tenemos el audio solamente este nada tiene chance la realidad que tiene chance de la encarnación le digo que está haciendo un gran trabajo yo paso con él el dos black rey de los otros caballos que está corriendo bien fíjate que está siendo bastante consistente con una cualidad que tienen casi todos los que están aquí no son muy ganadores pero son 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 caballos bastante consistentes black riddle no es la excepción está corriendo bien y es un caballito que pudiera ganar tanta oportunidad como cualquiera otro en esta carrera el número 3 es print shock del team cruzado en la penúltima tiene su excusa al perder contra quake la más reciente yo entiendo que usted también lo va a entender así el grupo era más más fuerte el pulle freddy malibu mandate de messi baker yo creo que era un grupito un poquitito mejor de lo que un poquito bastante mejor que éste que se encuentra aquí quizá la distancia sea también algún algún tipo de agravante para decir que no le encanta la distancia larga tiene chance obviamente principal que en la más reciente arrancó frío y pues ha tenido problemas últimas dos o sea que es un caballo que está está confrontando problemas fuera de su control porque salió mal en la más reciente en la penúltima estuvo detrás de los ejemplares y remató con bastante fuerza contra quake tiene chance no no lo voy a jugar el 4 silver path es un buen caballo también considerando este grupo el 5 alfa leal debe ser el gran favorito regresa con la monta de juan carlos díaz ganó por siete cuerpos en esa más reciente bueno siete y medio él parece que la debería ser el favorito grande aquí pero pues yo entiendo que debe ser el favorito y si está buscando jugar un cuadrito económico es el número 5 como quiera que lo mire juan carlos díaz arriba viene de ganar fácilmente hay un cambio de cuadra que eso pudiera también verla algo algo a considerar el 6 majestis corredor le corre mucho allá en allá en días perdón ya en días ya en carlos le corre bien le corre mucho esta cuadra está ganando sami figuero anitzabel torres peligroso yo me voy con el número 5 alfalear solo en la tercera condicionada para ejemplar del reclamo de 4 mil lo ganadores de 2 desde enero 10 de este año clasificados por el reclamo de 8 mil el número 1 rodas está acabada el danzai alexis ribera sacha ortiz haciéndolo bien peligroso el 2m stream es un caballo bastante consistente y yo creo que lo subestima mucho en la banca caballo con mucho chance el 3b voló aquí road está haciendo una buena un desastre una buena un desastre hoy le toca la buena el problema es que la buena cuando le toca no la gana el 4 saints marchin in esta distancia es buena para él lo monta jorge vélez que ya lo entiende muy bien fíjate que jorge vélez lo ha montado ya en cuatro ocasiones anteriores con buenos resultados para grupos como éste tiene chance pero igual el 2m stream tiene chance el 3b voló aquí road tiene chance relentless lion la realidad es que está corriendo mal a casi 17 en la penúltima o a la antepenúltima en la penúltima un poquito más a 23 en la más reciente aquí el caballo sin duda es el 6 dandy yankee que le adelanto que va con 120 está bajando ese reclamo de 4000 un caballo de una sola victoria tampoco estamos hablando de un supercampeón claro la monta de juan carlos días el sonata bien días los tres líderes en sus respectivas categorías pues eso le añade un gran atractivo y va a ser otro gran favorito este puesto un problema un programa bien grande para juan carlos que lo ha estado haciendo consistentemente eso me voy con el número 6 solo dandy yankee en la cuarta no ganadoras de 2 de julio 14 hace un año que estén clasificadas por 8.000 los primeros corriendo le bien a misa del molina ojo con esta número uno ella ha tenido en el pasado no muy lejano la salidita no se le da muy bien pero pero si es una que atraviesa por un mejor momento por lo menos ha venido mejorando igual el 2 a mi vera revierte con jorge vélez muy peligrosa el 2 a mi vera a esta distancia de mil cuatrocientos obviamente la favorita debe ser el 3 salsan beers juan carlos días que le entiende bien es la más ganadora recientemente en estos grupos no es la más ganadora en general pero sí es recientemente así que esta es una yegua como dicen los compañeros indescartables el 3 al sand beers el 4 libertador usted sabe que la vengo siguiendo hace tiempo joshua navarro ricky negrón será hoy el día o será el jueves pudiera ser no la tengo pero pudiera ser el 5 shot gone queen en la penúltima llegó a medio cuerpo con problemas la más reciente desmejoró pensando que iba a ser lo mejor en realidad no lo hizo mejor lo hizo peor mil cuatrocientos puede trabajar a su favor y el 7 reina amor es otra de las que tiene chance ya en la antepenúltima perdió contra salsan beers así que yo voy a poner a salsan beers y voy a poner a mi ver el 2 el 2 y el 3 estoy tentado a poner el 4 libertadoras pero quiero hacer un cuadro baratito así que no lo voy a poner el número 1 señora maradona regresa de bastante tiempo sin correr yo prefiero verla el 2 tunias dream yo creo que tiene chance nicky figueroa tuvo un desempeño muy sobresaliente este fin de semana en eeuu y fíjate que en la penúltima que corrió contra este grupo grupo perdón le llegó como a cinco cuerpos asociadas que no está mal ya la misma reportera latin mambo no corre desde abril esta es una potranca súper talentosa como todos conocerán la monta de javier santiago también la hace peligrosa el 4 y yo van a diar con me gusta mucho como sorpresa yo van a diar con la más reciente pudo haber sido mejor ella como que la cierran un poquito a la salida así que si le interesa pues la puede jugar yo yo la veo como palito no es como que aquello creo que hay otra línea el 5 paquita mari arrancó mal en la más reciente para el que le gusta el 6 verdadera me consta que siempre han tenido gran fe ya por lo menos en las últimas dos ha ganado delgadamente contra grupos muy inferiores la realidad este probablemente sea lo mejor de la división este grupo que se encuentra hoy claro faltando aquí bueno faltan bastante falta bella borinquen falta mi nieta malián y falta isamar pero aquí está asociada hasta reportera o sea que este grupito es bueno el número 7 asociada para mí no puede perder la número 7 asociada la monta de juan carlos días ya con juan gano el clásico ella en la más reciente vimos que jorge vélez la montó paciente 20 pero un poquito por dentro y se me parece mucho el casito del mapa que le dieron su tiempo lo están trayendo y lo traen listo para ganar y yo creo que ese es el caso en asociada ya en su segunda salida luego de eso de ese descanso desde enero doña lola pues estaba está perdiendo en reclamo en la más reciente tendría que mejorar cariñita bella igual y reportera que la otra llegó a la monta de jorge vélez esta ganadora clásica en la penúltima ganó bien fácil en la más reciente no lo hizo mal contra este grupo solamente cuerpo y tres cuartos de cuerpo así que pudiera ser peligrosa pero como este es el cuadrito económico que usted no debe jugar yo voy a poner el número 7 asociada ermitaña solita en la séptima y una línea ejemplares no ganadores en el año que estén clasificados por ocho mil yo entiendo que el número 1 y 8 en el terrible no puede perder quién se lo gana pues allá usted el que más le guste a mí me gustaba mucho galopapito galopo para la más reciente fue un desastre lo que hizo se tendría que mejorar alondra maldonado haciéndole un trabajo realmente monta el académico pero igual tendría que mejorar cantalicio número 4 que te puedo decir un caballito que usted sabe cómo cómo se comporta como que procede el tipo pero decirle que no tiene chance sería engañar lo tiene chance pero él es el 7 un caballo bien caliente en la en la urna de los reclamos y te fío lo ha reclamado en todas sus últimas el mar que lo quiere siempre o sea si usted se fija lo reclama borano después mal que piloto después mal que rm después mal que que es el que lo tiene ahora en el caso número 18 en el terrible yo recuerdo que le había dado los números de las primeras salidas de ellos son el terrible eran con jason que lo entendían con luis fernando rivera si hay algo que me preocupa es que no lo monta luis fernando no una preocupación pero si hay algo que te puedo señalar la parte de la posición de salida que probablemente usted ya la está considerando como que un poquito problemática es el hecho de que no lo monta luis fernando rivera no es por quien sea mejor o peor es porque luis fernando lo conoce a la perfección y las últimas victorias de 8 en el terrible son con luis fernando rivera y con jason lisboa que también lo entiende y lo conoce y por eso yo lo tengo solo y en la séptima sobre este cuadrito como lo estamos haciendo así donde spot te dije 2 y 3 verdad en la cuarta 7 en la quinta y el 1 en la sexta este cuadrito super económico yo me voy a ahorrar el dolor de cabeza y voy a ponerlas todas en la séptima el número uno mucho y la realidad es que la última fue una decepción total le montan edwin carrasquillo que la montó en la más reciente nikki bella ha venido mejorando bastante con juan carlos rodríguez el presi que estuvo con nosotros el domingo pasado que es espectacular me gustan en ki bella indian sense la vengo siguiendo hace tiempo que en el peyote está montando bien play sin tú consistente para este grupo baccarat honor no me encanta pero la monta juan carlos díaz wicked queen yo creo que la distancia va a ser mejor para ella y dream of kingdom tengo que ponerla porque ella consistente es súper consistente no es la más ganadora pero súper consistente así que cierro en el cuadrito económico que usted no debe jugar y le agradezco inmensamente que esté aquí con nosotros y oye los espero este próximo que hoy miércoles mañana miércoles siete y media vamos a tener allá en ya en correa con los correazos el yanga con el cuajón vamos a hablar con fredo arias acerca de ese torneo que ese torneo va a estar espectacular empieza el jueves como como te inscribe va a ganarte 500 pesitos no hay que pagar la inscripción eso en la monazo al fredo arias en facebook ok para aquellos fanáticos de la épica estamos hablando de un torneo de papeleta él lo va a explicar todo en el live de mañana así que conéctate y luego te conecta con él para que para que puedas participar oye me escucha escuchaste bien son 500 pesos y la inscripción es gratis y lo que dura son cuatro días nada más eso está como el caballo que descalificaron los otros días son quitado así que pendiente a eso está bien así que el cuadrito te lo repito rápido en la segunda el 5 al fale al solo tercera el 6 dandy yankee solo cuarta el 2 a mi vera 3 al sandeers quinta asociada sola el 7 sexta 1 y 8 en el terrible solo y en la séptima 1 munchies 2 nick y vela 3 indian sense 4 blessing 2 5 baccarat honor 6 wicked queen y 7 dream of kingdom gracias por haber estado con nosotros y suerte ese cuadrito económico que usted no debe jugar para el jueves 14 de julio los espero en el programa de facebook mañana miércoles a las 7 y media suerte